¡Papá! ¡Adelante! ¡Papá! ¡Nosotros te vamos a seguir! Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de Dios ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos en rato! De arriba viene lo bueno No te equivoques y al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques y al pensar que es de otro lado Pero las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Lo bueno viene de lo alto Lo bueno viene de mis días Lo bueno vienen de mis días ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bendito Dios! ¡Ajá! 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 Viene de mi Dios ¡Vámonos! ¡Hala bajo a Cristo! ¡Y éste es claro, mis días! ¡Lo bueno! Viene de lo alto Lo bueno Viene de mi Dios Lo bueno Viene de lo alto Lo bueno Viene de mi Dios Lo bueno Viene de lo alto Lo bueno Viene de mi Dios Lo bueno Viene de lo alto Lo bueno Viene de mi Dios Y éste es bajo a Donías ¡Vámonos a llorar, hijo! ¡Vámonos a llorar, hijo! Viene de mi Dios